Me encuentro acá en el Cantón El Jocote, en este 9 de mayo del 2015. Aquí estamos en la colonia El Teleférico. Así que en esta oportunidad, mi amigo Frank me ha encomendado venir y grabar, documentar este video para su mamita. Que hoy, este día, se le está celebrando lo que es el Día de la Madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Yo perdí. ¿Dónde está la mamá de Frank? ¿Dónde está la niña Mencha? ¿Niña Mencha? ¿Puede ver tu mamá? Ahí está. ¿Votas al ejemplo? ¡Dile! Aquí la buscamos. ¿A quién anda buscando? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí la buscamos. Pensando que estos músicos no van a venir. Ah, ¿de veras? Los músicos no han venido todavía. ¿Qué tal el día? Muy bien. Y cada día a las dos. ¿Y a una? ¿Tres? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí está el baboso. Un saludo para mí. ¿Puedo llevar para allá? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mira, aquí le traigo un presente de parte de su hijo Frank. Ay, es muy agradecido. Que él siempre se acuerda de usted. ¿Verdad? Y me ha encomendado, mire. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué le va a decir a él? Ah, que le doy gracias a Dios porque él siempre está en Dios de conmigo. Vaya. Pues mira, aquí nos vamos a quedar un ratito documentándole su agasaje de este día. ¿Qué? 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 Están todas mis tijas aquí, mis nietos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bien? ¿Qué nos alegra? Mis sobrinas también. Ahí está. ¿Presente, me las presentes? ¿A quién las tenemos acá? No, no, no. Hola, hola, hola. Venga para acá. ¿Qué? 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 Mamá de Esmeralda, mamá, hija de Esmeralda. Ay, a ver, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Que la amo mucho y que Dios la bendiga y que está en mi corazón y que pase el día lindo también mañana. Ok. ¿Y aquí a quién tenemos? Reina. Hija de, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Que muchas felicidades, que Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Sentate. Ok. ¿Y a tu hermano que está allá? Saludos a todos los que están allá, en el extranjero, a mi hermano y a mis sobrinos. Ok, bien. ¿De parte de? De reina. Ok. ¿Aquí a quién tenemos? Hola. Hola. ¿Qué tal? Me llamo María Julia. ¿Qué tal, niña María Julia? Bien. ¿Qué le va a contar? Ay, eso. ¿Qué le va a decir a su mamá? Ah, que muchas felicidades le doy a mi madrecita porque cumple años y por el día de la madre. Dios la bendiga. Ya. ¿Y a su hermano que está allá, qué le va a decir? Ay, que muchas gracias porque es muy generoso con mis padres. ¿Qué le va a contar? Ok. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Ay, María Julia. María Julia. ¿Y aquí a quién tenemos? ¿Cómo te llamas? Kevin. ¿Qué le vas a decir a tu abuelita? Que la quiero mucho. ¿Y a tu mamá qué le vas a decir? También que la quiero mucho. ¿Quién es tu mamá? Sandra. ¿Y ha venido? No. ¿Dónde está? No. Allá en San Miguel. Ah, en San Miguel. ¿Y qué le vas a decir a tu mamá? Que la quiero mucho. Bueno, aquí estamos viendo acá lo que es el ambiente familiar en esta oportunidad. ¿Familia qué es aquí? Albarenga Rodríguez. Yo voy a Albarenga. ¿Cuándo me estés me mirando? Aquí tenemos... Hola. Aquí tenemos algunos invitados. Es que yo soy el que más vive aquí. Nadie me cuenta nada. Bueno, aquí estamos viendo parte de los invitados de este día. También queríamos compartir otras imágenes que poco a poco vamos a ir documentando en este video. Y que hoy 9 de mayo es una fecha muy especial. Ya tenemos al hermano Efraín. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Ah, que la quiero mucho. La ama. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Varones son cuatro. ¿Y hembras? Cuatro también. Cuatro y cuatro. ¿Y qué le vas a decir a tu hermano? Yo lo que voy a hacer es que a mí no me ayuda nada. Es lo que le voy a hacer yo. Pero qué bien que se acuerde de eso. ¿A dónde ni se acuerde ni pregunta por mí? ¿Qué le voy a hacer yo? Está bueno. Ahí lo va a ver, Frank. Ahí lo va a ver. Está bueno. Sí, es que... Es que mi pregunta por mí cuando vea. Sí. ¿Por qué no pregunta? Yo lo reconozco. Hay que se dé cuenta. Hay que se dé cuenta. Hoy sí se va a dar cuenta. Bueno, un gusto de saludarte acá. Y vamos a seguir documentando. ¿A dónde? Hola. ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza sigue siendo roja. Venga para acá. Tenía que dar verde, mamá. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí. ¿Qué estamos celebrando en esta oportunidad? Estamos celebrando el cumpleaños de mis padres. Y mañana que es el Día de las Madres, ¿verdad? Las dos cosas. Sí, las dos cosas estamos celebrando ahorita aquí con toda la familia. ¿Tienen una familia en pareja? Sus hijas, los nietos. Hacen el video hace monos. Que bien. ¿Y qué le vas a decir a tu hermano Frank que va a ver este video? Yo también. No me vayas así que no pregunto por ti. No, yo sí porque... Ahorita que te va a ver. Pues yo lo que le quiero decir es que lo quiero mucho. Y que lo extraño pues aquí. Y que hubiera que estuviera aquí con nosotros. Y muchas bendiciones para él. Y la familia. Que esté bien de salud. Y que no le falte el trabajo. Toda la familia. Todos los que están allá. Todos los que están allá también. Mis hijos. Ah, bueno. Mándale un saludo a sus hijos. Mi hija Esmeralda. Mi hijo Carlos. Les mando muchas saludes. Y que Dios me los bendiga. Que derrame bendiciones en ellos. Y pues que sigan adelante. Ok, muchas gracias. Por ahí he visto a alguien más. ¿Quién estará ahí adentro? Mami. Ve, aquí tenemos a alguien más. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Gabriela. ¿Hija de quién sos? De Sandra. De Sandra. ¿Y está aquí tu mamá? No, va en camino. Ah, va en camino. Pero cuando tengas la oportunidad de ver este video, ¿Qué le vas a decir? Que la quiero mucho. Ok. ¿Qué le vas a decir a tu abuelita? También que la quiero mucho. Que se estés orgullosa de tener a los abuelos vivos. Sí, claro que sí. Dime, dime, dime. Dale, dale. Que quiero mucho a mi abuela y que la amo. Y que Dios le dé muchos años más. Otros años más. Y que amo también a mi mami otra vez. Mami, hola, mami. Y que cuídate, mami. Y que me hace falta, pero siempre le pido Diosito por vos. Así que me voy a portar bien por ti hoy y te amo mucho. Ok, gracias. Dios te bendiga, mami. ¿Y quién? Vení. Vení, vení. Saluda a tu mamá. Vaya, aquí nomásito. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Que la quiero mucho. Que Dios la bendiga. Y que gracias por todo lo que me ha mandado. Y que primero Dios pueda estar con ella. Ajá, qué bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Esmeralda. Esmeralda. Ajá. Tú ya hablaste, ¿verdad? Y aquí, ¿a quién tenemos? Uy, chicas, ya nos están escondiendo. Allá no, no, ve. Allá hay unos que se nos van escondiendo. Vaya, ¿me estás bien? ¿Me estás bien? En otro. Hola, ¿cómo te llamas? Ale. ¿Cómo? Ale. Ale, ¿cómo se llama tu mamá? Sandra, decí. No, no. ¿Cómo? No, no. Sandra, decíle. No, no. ¿No qué? ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. ¿Te comió la lengua de los pericos? Sandra. Ahí está bien, no hay problema. ¿Vas a cajar conmigo? ¿Es un amigo a suero, chico? ¿Sí? ¿El fono de los otros ceros de la casa? Bueno, sí, lo vamos a hacer. Para que vea cómo está toda la casita, ¿verdad? Los otros, sí, vamos a ponerlo como... ¿Aquí? ¿Completa? Exacto. ¿Habla ahí en la cámara? Ok, hola. Hola, decí. Hola, hola, hola. ¿Decí? Hola, decí. Hola, de niño. ¡Habla! Hay de heros, hay problema. Con miedo, hay. Bueno, y esta es la parte de que vamos a subir a YouTube para que pueda Fran ver cómo ha visto sus amigos, familiares, y hermanas y hermanas y hermanos, acá. Y vamos a continuar el video, pero por el momento vamos a hacer la primera pausa para esperar a los músicos y ver qué es lo que ocurre en la fiesta en conmemoración del aniversario de tus papás, de Fran, y lo que es el Día de las Madres. Gracias. 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 Gracias.